Y donde están los sitios de San Vino Sensual, a ver, anden las manos arriba de todo el mundo Y seguimos con el vacilón y la presentación de las grandes obras del maestro de Distribuido ¡Y ahora sí! ¡Oye! ¡Que te quedan los sitios de San Juan! ¡Sí, señor! ¡Cautivando, conquistando todo el Perú! ¡Abrazando con la turbulencia San Juanera! ¡Esto es! ¡Ay, yo no sé por qué me enamoré! ¡Ay, yo no sé por qué me ilustré! ¡Nunca pensé que yo iba a llorar! ¡Sin suerte! ¡Nunca pensé que yo iba a sentir! ¡Ahora no sé qué me irá a pasar! ¡Porque me siento mal por tu traición! ¡Ahora no sé qué me irá a pasar! ¡Si nunca, nunca sufrí por amor! ¡Son cosas raras que tienen amor! ¡Tiene yo mismo la noche! ¡Y un tiempo tomas como vacilón! ¡Y desde llora y llora y vive! ¡Ahora no sé qué me irá a pasar! ¡Ahora no sé qué me irá a pasar! ¡Si nunca, nunca sufrí por amor! ¡Aberto del carajo! ¡Y sub my part, producciones! ¡ MOJA! ¡Ay! ¡Algán a producciones! A ver, si te lo stars! ¡Y un bro cariño! ¡Ahora no sé qué me hawas y la mano se arriba! Cree que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos por culpa del amor Ahora mis ojos la realidad Cree que enamorarse de verdad Y la mano hacia arriba que suene la palma Palma, palma, palma que suene Palma, palma, palma que suene Y yo que no sabía sufrir Falso Y yo que no sabía llorar Por culpa de un mal amor Solo sé Que algún día la pagarás con tu chacu Claro Rosado más Alguien me dijo salud Eso, a ver Es una voz que le decís A ver qué te dice salud Ay, yo no sé por qué te enamoré Cobra tu canción Ay, yo no sé por qué te emocioné Nunca pensé que yo te iba a matar Nunca pensé que yo te iba a sufrir Ay, yo no sé qué me irá pasar Porque me siento mal por qué me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá pasar Si no me siento mal por qué me siento mal por tu traición Y yo no sé por qué me siento mal por tu traición Y yo no sé por qué me siento mal por tu traición Yo no sé por qué me siento mal por tu traición Yo no sé por qué me siento mal por tu traición Yo no sé por qué me siento mal por ti Yo no sé por qué me siento mal por ti Y yo me siento mal por tu traición Quiere que enamorarse de verdad Y con cariño para Fernandita Silva Que parte de mi amigo El Pueba ¡Ey! ¡Alga las producciones! ¡Lo máximo! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡A la señora Silvia! ¡De mi que yo! ¡Eso es el sol! ¡Ajá!